Buenas tardes a todos. Siendo las 14 horas con 18 minutos del día 3 de octubre del 2024, se da inicio a la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, con el objeto de instalar la comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Héctor Abraham Velázquez Hernández. Presente. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Héctor Abraham Velázquez Hernández. Presente. Carolina Cervantes González. Presente. Óscar Ornerlas Martín. Presente. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Francisco Javier Acedez Aldrete. Presente. Habiendo corum, doy lectura al orden del día. Mónica Alejandra Agredado Gutiérrez. Presente. De nuevo, habiendo corum, doy lectura al orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Punto número cuatro, bienvenida por parte del ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández, presidente de la comisión. Punto número cinco, designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número seis, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio de los encargados del área de la Dirección de Promoción Económica, Jefatura de Turismo y Oficialía Mayor de Padrón, Licencias, Tenguis y Mercados. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Les pido de favor, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Siendo aprobado, continuamos con el punto número tres, mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias, regidor, regidoras, regidores, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la voluntad de participar en esta y en otras comisiones para desearles todo el éxito y que todo lo que se haga en esta comisión sean pro del beneficio de Tepatitlán. Quiero compartirles que hay temas muy importantes en esta y en cada una de las comisiones, obviamente son temas distintos, en este caso la promoción al desarrollo económico tiene que ver con muchísimos aspectos, muchísimas áreas de aquí del municipio, desde el tema de la industria, del tema de oportunidades también a emprendedores, del tema del turismo, tiene que ver también con nuestros mercados y comercio, como saben, en la administración pasada hubo algunos trabajos también que se estuvieron haciendo en el mercado centenario que hay que darles la continuidad para que continúe esa renovación, así como con nuestros tianguis y esto pues obviamente fortalece la economía familiar a través de todos estos impulsos que se puedan dar a través del gobierno municipal para mejorar estas áreas y unas mejores áreas pues obviamente va a atraer más personas a todos nuestros tianguis, mercados y a la industria del municipio. Enhorabuena, el regidor cuente con todo el apoyo, al igual que con todos los regidores los que necesiten de parte de un servidor, bienvenidos y mucho éxito. Muchas gracias. Procedo con el punto número 4, bienvenida por parte del ciudadano Juan Carlos Sarellano Hernández, presidente de la comisión. Pues agradecerles a todos los que pertenecen a esta comisión, sé que es una comisión de mucha responsabilidad, me siento contento por presidirla y también igual que ustedes, con toda confianza estoy a sus órdenes. Gracias. Procedo con el punto número 5, designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. En este punto, estoy proponiendo a mi compañero regidor Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez, no sé si les parezca, si están de acuerdo, les pediré que el favor levanten su mano. Bien, procedo también al punto número 6, presentación ante los integrantes de la comisión idilicia de promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio de los encargados del área de la dirección de promoción económica, jefatura de turismo y oficialía mayor de padrón, licencias, tianguis y mercados. Bienvenido. Bienvenidos. Es bien presentarles, yo creo que sería importante también presentarse, pues si algunos no se ubican, pues aprovechar este espacio. Adelante, Abraham. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Abraham Flores, he estado trabajando desde la jefatura de turismo y uno de los logros más significativos es que se estableció por parte de esta comisión conjuntamente con la de reglamentos, el reglamento de turismo municipal, en donde establece ahí que en los primeros días de la administración el jefe de turismo deberá presentar un plan de trabajo para esta jefatura, en donde ustedes, esta comisión tendrá que analizarlo y enriquecerlo, así como autorizarlo. Entonces, estamos a disposición de trabajar y con toda alegría de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Abraham. Adelante, Oscar. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Muchas gracias, presidente, presidente de la comisión. Oscar Lomelí, actualmente director de promoción económica. Pues esta, como lo decía Abraham, esta es una de las comisiones que creo que independientemente de las demás, por ejemplo, después de obra pública y algunas otras, es la que más chamba tiene, porque casi todos los programas que nosotros hacemos como son de índole social y de apoyo a la ciudadanía tienen que sesionar la comisión. Inclusive, a veces, no nada más con subir temas a cabildo, sino con la autorización de la propia comisión para que se pueda sacar convocatorias o se puedan hacer algunos movimientos. Como les decía, ¿cuáles los retos, por ejemplo, que vienen? Ahorita es la convocatoria que nosotros emitimos para quienes van a participar en la ciudad de Mérida. Ustedes autorizan los participantes, ya próximamente se les estará dando la lista de quienes se integran para poder ir a la ciudad de Mérida. Ustedes puedan autorizarlo, puedan haber visto, bueno, conozcan a los empresarios o las empresas que van para allá. Todo lo ven ustedes, los programas sociales igual. Entonces, contar, de verdad, agradezco mucho que se integren a la comisión y cuentan con un servidor también para lo que se requiera de información para que lo tengan a la mano. Con todo gusto. Gracias. Gracias, Oscar. Adelante, Gustavo. Mi nombre es Gustavo de la Torre de Loza, soy el oficial mayor padrón, licencia, tiangues y mercados. Un nombramiento largo, como nuestro reglamento les comentaba. Nuestra misión es planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades económicas en nuestro país en la vía administrativa, con el fin de garantizar una mejor calidad del servicio y eficientar el recurso humano en atención ciudadana. Y estamos a sus órdenes para lo que se necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues, si me lo permiten, continúo con el punto número siete. Puntos varios. Me disculpa si se pueden presentar también compañeros regidores o si no se conocen. Héctor Hugo Bravo Hernández, regidor de este nuevo ayuntamiento. Mucho gusto. Hola, buena tarde. Mi nombre es Lupita Reynoso, estoy de sus órdenes. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Cervantes González. Sé regidor que con el director de promesión económica, el cual he trabajado hace tres años, el jefe de turismo. Los dos son excelentes personas, muy responsables y ambos son de mucho trabajo. Entonces, sé perfectamente que no vamos a tener ningún obstáculo que no podamos realizar. Enhorabuena. Felicidades. Muchas gracias. Soy Héctor Orán Velásquez Gutiérrez. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Buenas tardes. Mónica Gredano, pues ya también hemos trabajado en conjunto y tienen una amiga también aquí. Ya estamos a la orden. Patricia Villalobos. Ya la mayoría me conoce. Estoy a sus órdenes y estoy en la mejor disposición porque me gusta, mi compromiso es servir. Y enhorabuena, Juan Carlos. Te deseo lo mejor. Aquí estamos para apoyar. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Óscar Ornelas, para lo que se ofrezca. Gracias. Muy bien. Pues continuamos, compañeros. Gracias. Continuamos en el punto número siete, puntos varios. No hay puntos varios. Y continuamos en el punto número ocho, clausura. Con la ciudad. Siendo las catorce horas con veintinueve minutos, loco, clausurado, dicha sesión. Comisión. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.